Bueno, buenos días a todos. En principio quiero agradecer al Ministerio Público, al doctor Julio Contegrán y todo su equipo, a Anita Hernández, que él la nombró, a Martín Carrique, Guillermo, y al resto del equipo. Creo que nada es casualidad. Miro y veo muchas caras conocidas, la senadora Daniela Reich, la diputada Carolina Píparo, Silvia Irigaray de Madres del Dolor, Natalia, que está acá en el panel con nosotros, que es la directora nacional de víctimas, y muchos de ustedes que están o todos trabajando con este tema que hoy nos ocupa, que claramente ya no tenemos duda que constituye una política pública y que el centro debe estar en la víctima. Yo me voy a referir brevemente al trabajo que nosotros venimos realizando desde la Subsecretaría de Acceso a Justicia, de manera interconectada con todos los que nombré y muchos más, porque es así, con la licenciada Pilar Molina, que va a estar a la tarde también disertando, bueno, y tantos otros. Les decía que en principio iba a hablar genéricamente de las funciones que cumplimos, porque después nuestra directora provincial de víctimas, la licenciada Tealdi va a estar en el próximo panel y les va a explicar más profundamente cómo trabajamos, y también el doctor Ezequiel Borra, que les va a estar hablando del trabajo que realizamos en los barrios, al que hacía referencia Guillermo, desde nuestro lugar y también cómo interactuamos entre todos. Yo simplemente para que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son nuestras funciones dentro de la Subsecretaría, que dependemos del Ministro de Justicia, doctor Gustavo Ferrari, simplemente hay una estructura, pero en líneas generales es nos ocupamos de víctimas, el Centro de Protección de Víctimas de Delitos Graves, víctimas de trata y también todo lo que tiene que ver con los métodos adecuados o apropiados de prevención, gestión, resolución de conflictos, abogado del niño, que también lo tenemos bajo nuestro registro y a grosso modo es eso nuestra estructura, y después cada uno con sus particularidades y sus direcciones. Y cuando pensamos en acceso a justicia, pensamos en acceso a derechos. Acceso a derechos que significa mucho más que el acceso formal a la justicia, claramente Guillermo lo planteó, el Procurador lo planteó, el Ministro lo planteó, el doctor Colli lo planteó, creo que todos estamos en sintonía. Los seres humanos, los ciudadanos, no solamente accedemos a derechos cuando accedemos a la justicia formal, sino claramente necesitamos también acceder a otros y puntualmente en el tema de víctimas, generalmente lo primero que necesita una víctima es una contención psicológica, un abordaje social y claramente también acompañar a lo jurídico. Entonces, básicamente entendemos el acceso a justicia como acceso a derechos en sentido amplio y lo abordamos básicamente desde dos aspectos, prevención y asistencia. Y prevención, digo, nada es casualidad, hoy a la mañana pensaba, nosotros claramente a la asistencia le damos una relevancia muy importante, nos ocupamos porque nos tenemos que ocupar de las víctimas que tenemos todos los días, pero también a la prevención. Y hoy es el Día Mundial de la No Violencia y justamente nuestras víctimas, cualquiera de nosotros como víctimas, lo que sufrimos es violencia en todos sus matices, desde abuso, femicidios, homicidios y seguiría la lista, ¿no? No me voy a detener ahí. Entonces, qué importante es poder asignar nuestra parte de la función también a todo lo que tiene que ver con la prevención. Ese ha sido uno de los objetivos primordiales, vuelvo conjuntamente con la asistencia, que delineamos a la hora de poder trabajar en esta temática. Y empezamos con lo más básico que Guillermo decía hace un rato, con coordinar esfuerzos, porque de repente nos encontrábamos muchos haciendo muchas cosas en distintos lugares y de repente llegábamos tal vez a poca gente porque no nos estábamos organizando. Entonces, lo que empezamos a hacer, como bien les dijo el Ministro, nosotros tenemos 22 centros de acceso a justicia en la Provincia de Buenos Aires, más sede central que funciona en La Plata. Lo que empezamos a hacer es mesas de acceso a justicia. ¿Y en qué consisten las mesas de acceso a justicia? Puntualmente en tratar de coordinar con los distintos organismos que hay. En este caso, nosotros elegimos cada uno de nuestros lugares donde funcionan nuestros centros de acceso a justicia y asistencia a víctimas, porque era el organizador en el lugar y un poco el referente de esa coordinación. Y empezamos a interconectarlos. Y en verdad había lugares donde se conocían y trabajaban muy bien articuladamente y en otros no se conocían entre ellos. Distintos referentes ocupándose de la misma temática que no se conocían. Eso la verdad nos ayudó muchísimo porque, bueno, primero por tener la comunicación entre los referentes locales y después también claramente por tener la comunicación nosotros desde nuestra sede central y desde la subsecretaría. Y en otro proyecto que trabajamos y mucho, y que está Dani acá, que fuimos parte en el inicio, es sobre el tema de convivencia digital. Convivencia digital es un proyecto que nace a partir de, Guille recién hacía referencia a grooming, ese es uno de los temas que abordamos, en realidad nace a partir del femicidio que comenzó siendo grooming de Micaela en Bahía Blanca, y fue un proyecto de los distintos ministerios, de la Secretaría de Derechos Humanos, Daniela estaba a cargo del Instituto de Género en ese momento, tuvo una participación hiperactiva, el organismo de Niñez y Adolescencia, UNICEF, el Ministerio de Justicia, Educación, Salud y una organización civil que se llama Faro Digital. Y justamente las temáticas que abordamos allí es grooming, sexting, bullying y ciberbullying. Y lo hacíamos de dos maneras, digo lo hacíamos porque ahora hace un tiempo que no estamos yendo, sobre todo en el interior hemos realizado varios, estábamos los adultos, trabajando con adultos, y un grupo de referentes, digamos, de teatro, no sé si te acordás la palabra, Dani, pero eran, ¿cómo eran? Talleristas. Trabajaban con los niños, ¿cómo? Klaus, ahí está. Klaus. Sí, payasos. Bueno, ahí está, gracias Dani. Trabajaban con los niños y realmente de la manera que llegaban con todas estas temáticas hacia los niños, claramente no podíamos llegar nosotros. Nosotros alguna vez hicimos algún intento de entrometernos para ver si nos escuchaban sobre grooming puntualmente y la verdad que no teníamos éxito. Así que realmente ese trabajo ha sido muy fructífero y es una manera de concientizar y justamente prevenir y evitar que sean víctimas de este delito, donde, bueno, tenemos el caso de Micaela que tuvo un desenlace fatal y también tenemos otras cosas para contarles donde justamente los adultos, los niños hablaban con los adultos, los adultos nos avisaban y hemos logrado evitar que se produzca el encuentro de la manera que se produjo en el caso de Micaela. Después hemos realizado, me voy a apurar un poco porque si no me da el tiempo, ¿no? Hemos realizado diferentes campañas de difusión de derechos en distintos lugares que justamente tienen que ver con esto de poder prevenir sobre las distintas cuestiones y básicamente reitero con el tema del abordaje de la no violencia porque estoy absolutamente convencida que allí es donde radica y el tema de la educación es fundamental y es donde hay que hacer hincapié y ahí tenemos que prevenir porque si no vamos a seguir asistiendo a infinidad de víctimas por muchísimo tiempo y la verdad es que claramente el foco hay que poderlo cambiar. Sin duda nos va a llevar mucho tiempo pero estamos convencidos de que ese es el camino. Y en esa misma sintonía hemos organizado también lo que denominamos capacitaciones de abordaje de conflictos en los ámbitos escolares. Y acá justamente lo que hacemos es abordar mediante herramientas específicas y un poco hoy el doctor Colli lo decía, a veces los abogados no tenemos todas las herramientas y necesitamos seguir formándonos y demás porque claramente la facultad nos forma sobre todo para un proceso adversarial y lo cierto es que este abordaje de conflictos y de víctimas es tan integral que requiere de otras herramientas. Y las herramientas básicas sobre las que abordamos estas cuestiones es a través de la comunicación, el diálogo, escucha activa, preguntas sin culpar, sin responsabilizar, para poder empatizar, para poder llegar a la gente, para poder llegar a los chicos en este caso puntual. Otra de las cuestiones que les quería contar es el tema del abordaje de conflictos en el ámbito de justicia de paz y esto me parece absolutamente relevante porque en verdad fue un encuentro hablando sobre mediación, la justicia de paz entendió que necesitaban mayores herramientas justamente para poder abordar las cuestiones de violencia que se le presentan en sus juzgados, sobre todo aquellos que tienen competencia amplia y tienen todo el tema de familia y precisamente en línea a lo que decía hace un momento, sentían que con los recursos jurídicos no les alcanzaba para. Así que hicimos un montón de encuentros, en principio fue con, solo lo organizamos con la Secretaría de Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires y después hicimos un convenio con la Corte de Nación, impulsado por la doctora Elena Highton de Nolasco, donde lo que hicimos es aportar herramientas comunicacionales para poder entender los conflictos de los que habla la gente. Que a veces, claramente, si somos abogados formados de la manera que habitualmente todos hemos sido formados, la mirada que vamos a tener es solo la jurídica. Y volvemos, los conflictos son integrales, las miradas deben ser integrales y cuanto más apertura como operadores de conflictos tengamos, muchísimo mejor. Esas son algunas de las cuestiones de prevención que quería compartir con ustedes. En línea con el tema de la asistencia, básicamente lo hacemos sobre dos pilares. Uno es el tema de la intervención rápida y otro, claramente, es el tema de la no revictimización. Igual les dije que ahí no me voy a detener porque Lucía en un ratito se los va a poder explicar profundamente, simplemente contarles que durante estos años hemos impulsado y llevado a cabo algunas herramientas que tienen que ver con tratar de demorigerar la situación de la víctima una vez que el hecho ocurrió y como dijo nuestro Ministro hace un rato, no eligió estar en ese lugar. Y lo que yo siempre digo, cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas puede estar en ese lugar. Una de las cuestiones que quiero compartir con ustedes es fondo rotativo, rotatorio de abastecimiento. Y este fondo, en realidad, la finalidad que tiene es atender las necesidades inmediatas de las víctimas y su entorno familiar. Nosotros lo hemos usado, lo hemos usado bastante en lo que tiene que ver con la víctima de trata. La víctima de trata es una víctima que está despojada absolutamente de todo, hasta de poder acreditar su identidad, porque generalmente lo primero que le sustraen es el DNI. Para eso, bueno, tenemos otro decreto que dictó la Gobernadora, que es el levantamiento de barreras burocráticas y obtener rápidamente, por ejemplo, el tema del DNI, partir de nacimiento, lo que necesitaré. Pero tienen necesidades básicas como no tener artículos de higiene personal. Digo, cuestiones que realmente no nos podemos imaginar si no estamos en el lugar, si no lo vivimos, si no acompañamos, si no estamos con esa gente. Y la verdad es que nos ayuda y nos ayuda muchísimo como para poder satisfacer esas necesidades de manera inmediata. La gran mayoría está, y vuelvo a la víctima de trata porque en realidad es donde más lo hemos usado, nosotros la gran mayoría de víctimas que tenemos es de trata laboral y están residiendo en el lugar donde son explotados. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tratar de generarles un ámbito donde puedan inicialmente salir de esa situación y usamos ese fondo para poder sostener un lugar donde estar las primeras horas, los primeros días, hasta que después se le encuentre un lugar que tenga mayor permanencia. Claramente, otro de los objetivos fue ampliar el alcance y la extensión de nuestros dispositivos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la provincia teníamos solo 11 centros de asistencia a víctimas en la provincia, hoy tenemos 22 y podríamos tener más. Pero lo cierto es que también tiene que ver con lugares donde hemos analizado que tenemos mayor cantidad de víctimas. Claramente el Gran Buenos Aires es uno de los lugares, el interior es un poco menos, pero también a veces están muy alejados. Y gracias a esta interacción que tenemos con los dos, tanto con el Ministerio de Justicia de Nación como con el Ministerio Público, en aquellos lugares donde nosotros no tenemos centro de asistencia a víctimas, está el CAP de Procuración, está la Dirección de Víctimas de Nación o los CAJ, que son otros de los dispositivos con que cuenta Nación, y entre todos vamos interactuando y siempre le damos una respuesta a la víctima, siempre, nunca la dejamos a mitad del camino. Y por suerte se ha logrado una muy buena coordinación. Otra de las cosas que les quería contar es el tema de la exención parcial de ingresos brutos, que también es un decreto que dictó la Gobernadora María Eugenia Vidal, para aquellas empresas que contraten víctimas de trata, se les reduce en un 50% el impuesto a los ingresos brutos. ¿Alguna cosita más? Bueno, en realidad... Sí, hago una más. Ah, el anterior, por favor. Ahí está. Una de las cuestiones que quiero destacar y que hicieron referencia sobre todo en el panel anterior, es el rol preponderante que le damos también, más allá de tener el centro en la víctima y el rol que debe tener en el proceso penal, el rol que debe tener el niño que debe ser oído en los procesos de cualquier índole. Por más que la ley lo acota y no establece abogado del niño para el proceso penal, nosotros tenemos un convenio y lo hemos instrumentado así, porque la ley y la reglamentación lo establece de ese modo, con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde se le proveen a los niños abogados, es a pedido generalmente de los funcionarios judiciales, y realmente los niños se pueden expresar y pueden hacer sus peticiones independientemente de los padres. Eso nos está dando mucho resultado y nos está ayudando a desescalar los conflictos, sobre todo en el foro de familia, donde a veces lo que se trasluce como una necesidad de los niños son peticiones fundadas o no de sus padres, y la verdad que el hecho de poder tener su representante y poder expresarse hace que muchas veces la escalada de conflicto baje. Y eso también es prevención contra la violencia, porque yo digo, si llegamos antes que la víctima sea víctima, o que su estado se profundice, muchísimo mejor. Entonces no quería dejar de resaltar el rol preponderante que tiene el abogado del niño, y también el abogado de la víctima. Hoy nosotros la manera que tenemos de instrumentar la asistencia jurídica es a través de también un convenio que tenemos con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Este convenio ya existía, lo que hemos hecho es tratar de profundizar la articulación, y en aquellos casos donde fuere necesario, donde la víctima lo solicita expresamente el Colegio de Abogados con profesionales que están comprometidos y formados en la materia, designan un abogado y el Ministerio de Justicia es el encargado de abonar los honorarios de ese profesional. Digo, en aquellos casos donde se necesita porque, por suerte, cada vez más nos dicen, el fiscal actúa también que no es necesario ponerle o designarle un abogado a la víctima. Claramente, el fiscal no va a suplir el rol que puede tener un abogado patrocinante de la víctima, pero muchas veces es la víctima misma la que dice, no, la verdad que el fiscal me llama todos los días, la verdad que el fiscal me mantiene informado, así que ¿para qué voy a tener un abogado? Y en otros casos no, nos dicen, sí, yo necesito porque siento que debo hacer valer mis derechos desde otro lugar. Y lo último, que tiene que ver justamente con esta cuestión, que ya además lo último, bueno, sí, ahí está. Lo último, ya están en portavoz, lo digo. No era lo último, por eso vos, o sea, yo te dije mal, perdón. Los convenios, quería hacer referencia a los convenios, que ya lo dijo Guillermo, en realidad hemos trabajado en todos estos lugares de manera coordinada. Y vuelvo, así como iniciamos y dijimos en las mesas de acceso, que eran algo que nosotros implementamos a nivel interno y tratando de ir adelante desde los distintos referentes que había en los lugares donde tenemos centro de acceso a justicia, después lo fuimos ampliando y ahora estamos todos los que estamos acá sentados. Y lo último, sí, que les quería comentar, es el sistema informático que claramente nos ayuda y nos agiliza en todos los aspectos y mucho más cuando las personas que lo necesitan pueden tener un acceso rápido a ello. Claramente trabajamos, como Guillermo les decía, de manera conjunta a todos. Y a su vez nosotros hemos generado dentro de nuestra subsecretaría un software que básicamente tiene, por finalidad, primero poder tener todo registrado, porque antes no pasaba esto. Y el tener todo registrado, ¿para qué nos sirve? Para saber qué es lo que pasa con una víctima. Nosotros a veces nos pasaba que, voy a volver con un caso de víctima de trata que fue muy puntual, había sido atendido en el año 2015 y en el 2018 nos apareció como una nueva víctima. No había registro alguno de esa familia, porque no era una víctima, era una familia víctima de trata. Claramente eso no ayuda ni a nosotros a hacer el trabajo adecuadamente ni a las personas que necesitan ser asistidas. Entonces, a través de la generación de este sistema, lo que vamos a tener es todo registrado allí y nos va a ayudar a ver por dónde seguimos rápidamente, porque en algunos casos la víctima es ocasional, pero en otros casos, y sobre todo en el tema de trata, suelen reincidir. Y la verdad que no es lo mismo las acciones que llevamos adelante con una víctima inicial que con una víctima que, dada la vulnerabilidad en la que se encuentre además, ha vuelto a reincidir en esta revictimización. Y por otro lado, y muy importante, digo, en esto que planteaba de la prevención y de la asistencia, es poder analizar cuáles son y dónde se producen la mayor cantidad de delitos, la mayor cantidad de víctimas que tenemos, y establecer una política pública preventiva. Porque, insisto, ese para mí es el camino, estamos convencidos, estamos trabajando muchísimo en eso y entiendo que es por donde hay que ir. Asistir lo tenemos que hacer, lo hacemos dentro de nuestras posibilidades de la mejor manera posible, tratando de aunar esfuerzos entre todos, pero me parece que tenemos que profundizar nuestros esfuerzos en el camino de la prevención. Nada más. Muchas gracias. Aplausos.